El caso Marian Zabaté versus Vito Muñoz se reactiva hoy a las 11 horas en la Fiscalía del Edificio La Merced. El comentarista deportivo rindió su versión. Luego de 45 minutos, esperando por una de las dos puertas de la Fiscalía, el empresario decidió irse por la otra opción. Y este reaccionó así en el momento que vio la única cámara que estaba cubriendo la diligencia. Cuénteme Vito, ¿qué pasó? Miren, lindo taxi, si ve el color, enfóquemelo en el color. ¿Ratificó su declaración, doctor? El señor Muñoz se va junto a su abogado en un taxi. Vito, ¿ratificó su versión? Bueno, el señor Muñoz no quiere dar una declaración a nuestro canal. El señor Muñoz toca buscar a la otra versión. Pasaron los minutos y el abogado defensor, Carlos Luis Sánchez, contó algunos detalles de la diligencia. Fue una diligencia sencilla, corta. Vito expuso lo que conoce, los hechos que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía. Y detrás de aquello, el fiscal le hizo unas preguntas. Y bueno, eso fue todo, Ramón. ¿Qué preguntas hizo la Fiscalía? No le puedo repetir las preguntas porque es una investigación reservada, pero fueron preguntas orientadas a determinar la veracidad de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía. ¿Existe ya fecha para una nueva diligencia en este caso? Bueno, la Fiscalía dispuso la práctica de una valoración psicológica en Mariana Sabaté. Eso ya depende de ella. Ella es quien denuncia y quien le da impulso a sus diligencias investigativas. En representación del consultorio jurídico del doctor José Lito Arguello, fue la abogada María Mesa. Ella nos aclaró varias dudas sobre el proceso y cómo continuará este. Efectivamente, el señor Vito Muñoz dio su versión y manifestó realmente, en sus expresiones fue muy corto, ¿ya? Y además de eso, se reservó su derecho de contestar los cuestionamientos realizados tanto por la Fiscalía como por la abogada defensora de la señora Mariana Sabaté. ¿Cuáles eran las preguntas que realizaba la Fiscalía? Bueno, realmente, eran de qué calidad él, si era dueño, o cuál era su calidad realmente de esta página, que se llama full.es, en la cual pues se dijeron ciertas expresiones que ofendieron a la dignidad de la señora Mariana Sabaté. Bueno, fueron las declaraciones de la abogada, en este caso, defensora de Mariana Sabaté. Parábamos con todo, Luis Eduardo Janemillo. Adiós. Bueno, el señor Muñoz tiene todo el derecho de quedarse callado, de no emitir una sola palabra, ni a nuestras cámaras, ni a ninguna cámara, porque obviamente esto es un problema legal, en el que asumo yo que su abogado le recomendó esto. No creo que tampoco hay que satanizarlo. Es mi humilde opinión, compañero. Yo también creo que hiciera lo mismo. Es lo más inteligente que pueda hacer Vito, porque cualquier declaración que dé va a ser tomada de su voto. Oiga, totalmente de acuerdo. Creo que la medida que toma Vito es muy inteligente. Ahí se escuchan comentarios, ¿no? Se escuchan comentarios de que no procede. Yo he escuchado algunos comentarios de algunos abogados, dicen que la demanda no procede por un montón de cosas. Esto lo manejan mejor, pues, los señores abogados. Así que nosotros nos tratamos nada más que esperar a ver cómo sigue el proceso. ¿Saben qué? Yo considero que esto no es lo último que vamos a escuchar de este caso. Es más, creo que hasta podría pasar de gris a oscuro. ¿Por qué? Porque de alguna manera, recordemos que al inicio el señor Vito Muñoz trataba de hacer un poco caso omiso a la situación, de no hablar mucho del tema, como dándole chance a ver si de pronto Marían desistía del tema de la demanda. Pero ahora veo que la situación, como que el señor Vito Muñoz le dijo, ah, ok, con el tema legal quieres ir con abogados y hasta las últimas instancias, pues, es lo que te voy a dar. Y por ahí veo que las cosas se pueden estar alargando y por ahí sí, de aquella amistad que se profesaba que aún, aún podría quedar, creo que ni la ceniza veremos más adelante. Oye, es que obviamente cualquier declaración que dé Vito va a provocar una respuesta de parte de Marían, que recordemos que bien o mal tiene un espacio todos los días para responder cualquier cosa que quiera decir Vito. Entonces, si quiere terminar con este tema pronto, lo más prudente fue que no hable y que se siga manteniendo de esa manera. Total, el tema ya es legal, para eso están los abogados, ¿no? Bueno, compañeros queridos. Vive conectado, vive sin límite porque tu prepago de claro te da más. Así es, Osvaldito, con los nuevos paquetes prepago tienes más megas para navegar, más megas para jugar y para conectarte con todos tus amigos. El paquete de 3 dólares incluye 200 megas por 3 días. El paquete de 1 dólar incluye 50 megas por un día. Así es, así que activa tu paquete enviando sin costo la palabra megas al 5.000. Únete a claro porque claro te da más. Y más tenemos por el lado de acá. Por supuesto, claro que sí. Claro, compañeros, y precisamente pues queremos... Gracias. Gracias.